Ahora que ya cumplimos nosotros, por ejemplo, 200 años, como nación con un proyecto independiente, me parece que sería como oportuno pasar a tener un nombre propio, como por ejemplo, llamarnos Uruguay. ¿No? No sé, me parece a mí, como dejar de depender de dónde estamos ubicados, es como que yo me llame la artista Cecilia Viñolo al oriente del Uruguay, ¿no? Y yo soy Cecilia Viñolo, no importa dónde estoy ubicada, tener un nombre propio, que soy... No, me parece que sea bueno tener un nombre propio, dejar de tener siempre un lugar desde donde nosotros nos construimos en relación a la ubicación geográfica. Creo que no podemos tener un nombre propio. Y me parece que sería un buen comienzo para poder proyectarnos como nación, ¿no? Más allá del proyecto productivo, ¿no? Creo que el principal problema que tiene Uruguay hoy, que no se puede visualizar hacia adelante, o yo por lo menos no estoy pudiendo ver, es cuál es el proyecto de país. Entonces, en torno a la construcción colectiva de un proyecto de país sostenible, ahí empezar a ser un proyecto educativo. Y en relación a ese proyecto educativo, hacer un proyecto cultural de desarrollo. Pero en torno a un proyecto productivo, o sea, ¿cómo Uruguay va a ser sostenible 200 años más, ¿no? ¿Cómo podría ser Uruguay sostenible 200 años más? Pero, está, eso me parece que se hace completamente la pregunta y mi propia capacidad de reflexión en torno a eso. No tengo las herramientas, pero a mí me parece que tendríamos que empezar por tener un nombre, ¿no? Ser Uruguay. ¡Gracias! ¡Gracias!